Música Amigas y amigas de Prensa Opal, sean todas y todos bienvenidos a nuestra segunda temporada y primer capítulo de Sin Tanta Vuelta Nos hemos desplazado hoy día al Parque Ojigui Lamentablemente nos encontramos en la afuera del parque Nuestra idea original era ingresar a la elipse del Parque Ojigui pero se nos fue denegado ese derecho que tenemos Esperamos que la reciente elegida alcaldesa comunista irá a cejarle tome cartas en el asunto Al grano, hace pocos días nos enteramos de la solicitud que hizo el Ejército de Chile al gobierno para realizar su gran parada militar 2021 El Ejecutivo accedió a realizar un plan de protocolo acompañado del Ministerio de Salud Entonces nos surge una interrogante ¿A qué se debe ese afán persistente de querer exhibir sus armamentos bélicos O sus nuevas adquisiciones, que por cierto son financiadas con dinero de todos los chilenos Aparte del costo monetario, que significa la logística, instalar, la producción de un evento de tamaña magnitud Entonces, hoy día, cuando las condiciones sanitarias, las condiciones económicas no están para hacer un despilfarro de dinero de esa magnitud Entonces nos preguntamos, ¿acaso la parada militar 2021 o todas las otras paradas militares son realmente un evento de primera necesidad? ¿O es relevante? ¿O simplemente es un fetichismo ideológico? Respectivo cuartel general El Ejército de Chile En su intención de limpiar su deslavada imagen en un desfile televisivo Pretende este año dedicar su desfile a los trabajadores de la salud Los quiere homenajear Pero los trabajadores de la salud no necesitan homenaje señores oficiales, creativos y llenos de gestos Los gestos los debían haber dado hace muchos años atrás Los trabajadores de la salud requieren de insumos básicos para realizar sus funciones Tanto en consultorios, hostas, hospitales Hospitales, que no es el problema que tiene el hospital militar, por cierto Los trabajadores de la salud, llámese enfermeros, paramédicos, personal de aseo, TENS Requiere de horarios dignos para trabajar Y algo muy importante También, como todos los trabajadores, necesita de jubilaciones dignas Por cierto, lo que el Ejército posee con creces Y las cuatro ramas del Ejército de la Fuerza Armada también Otro tema que quiero plantear Que un soldado, cuando ingresa al Ejército Cumple con un ritual Y ese ritual consiste en un juramento de la bandera Y ese juramento de la bandera, en las primeras líneas Dice así, cito textual Juro por Dios y por esta bandera Servir fielmente a mi patria Wow Servir fielmente a mi patria A propósito de gestos Podrían entonces, no sé Romper ya sus pactos de silencio Y dar a conocer el paradero de centenares De detenidos desaparecidos Y que han dejado a sus familias por una incertidumbre de años De por vida Su violación a los derechos humanos Su tortura Y no me quiero referir solamente al periodo de la dictadura militar La historia sí lo ha determinado Que ha sido un ejército ocupacional Coloniciador del World Mapo especialmente Una vez más Un ejército que Que ha estado protegiendo al poder político y económico Que es el que los cobija Encuentro y económico Y de mí Encuentro en el campo Y de mí Un ejército que Un ejército de mi Encuentro en el campo Cuentrans Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es más, los dos últimos comandantes en jefe del ejército han sido sometidos a proceso. Sí, sometidos a proceso por malversación de fondos públicos, por lavado de activos, por falsos testimonios en lo que concierne a los gastos reservados. Bueno, estos señores generales se han apropiado de dineros fiscales para su uso personal. Compra de inmuebles, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, regalos, viajes de placer, etc. Tanto el general Humberto Oviedo como su antecesor Juan Manuel Fuentealba, ambos dos personajillos, la suma del fraude asciende a nada más y nada menos que a 8 mil millones de pesos. Y eso es solo una arista del denominado caso Milico Gay. Y así todos tienen el desparpajo de realizar su gran parada militar, realizar una parada con sus desvergonzadas actuar. Su máxima, su argumento mayor siempre ha sido que es una tradición patria, que las glorias del ejército, que los héroes de la patria. Sabemos de miles y miles de héroes de la patria que se levantan muy temprano por la mañana a sus lugares de trabajo, trabajando muchas veces en condiciones muy precarias, teniendo que transportarse muchas veces en atiborrados transporte colectivo para llevar el sustento a sus familias. Esos son los verdaderos héroes de la patria que son los que sustentan a este país. Ese ha sido, amigo, nuestro programa, nuestro primer capítulo de Sin Tanta Vuelta. Muchas gracias. Gracias.